Bueno, bueno, empezamos hoy con la tercera edición de Cebate 1. Un aplauso, son las 2 de la tarde. Hoy, viernes 17 de mayo, ya es el tercero, no me lo puedo creer. Señoras y señores, están aquí conmigo Sofía Del Amico. Qué lindo aplauso. Catalina Mier Echeverry. Maximiliano Gómez y Sarsotti. Ignacio Rego. Como no, su conductor, Ignacio Cisca. Y también una mención importante para la Pro Dual, Dana Mañasco. Lara Cusanelli. Desi de Carvia. Y como no, Dieguito González. Es genial que se ponga un efecto para él mismo este muchacho. Pero bueno, no tenemos mucho más que decir, así que vamos a arrancar rápido, como nos gusta a nosotros, con nuestro primer mate, el más fuerte de todos, como ya sabrán a esta altura. Así que... ¡Qué rico! Sí, es más, tenemos acá, a ver, dame. Ahí está. Cuestión. Hoy tenemos ganas de hablar un poquito de lo que ahora nos está interpelando fuertemente en la vida. Queremos hablar un poquito de la validación académica, perdón, y de nuestro futuro universitario. Si no me equivoco, todos los que estamos en esta mesa pretendemos estudiar una carrera universitaria. Sí, sí. Por lo tanto, yo les quiero preguntar, ¿por qué quieren seguir estudiando? Hicieron toda la secundaria, se quisieron matar, y aún así quieren seguir estudiando, por favor. Yo, por lo menos, hablo por mí, yo quiero seguir estudiando. Siento que más cuando vas a estudiar algo que te gusta, que te llena y a lo que capaz te dedicás toda la vida, o no, o te llevas a otro rumbo, me parece que si no estudiás es como un poco aburrido. No sé, a mí me gusta un poco estudiar igual. Yo creo que más ahora hay muchas otras cosas que hacer que no son estudiar, pero yo personalmente quiero estudiar porque, por la salida laboral, y no sé, es algo que me gusta, es como quiero por primera vez en mi vida estudiar algo que me guste. Bueno, yo personalmente soy un tipo al que le agrada la idea de seguir estudiando. Quizás si me pongo a pensar en límites y funciones, que es lo que estamos viendo en este preciso momento en el colegio, no me agrada tanto. Pero la idea de seguir mi futuro, profesionalizarme, realmente me llama la atención. Y aparte, bueno, lo obvio, quiero laburar y ganar plata, ¿no? Yo creo que más que nada, ya que llegamos ya hasta acá, creo que deberíamos de seguir y ya terminar totalmente los estudios y seguir algo, tipo, esa sí sería una buena razón, terminar ya los estudios. Darle continuidad es lo que decís vos. La cuestión es, ¿estamos todos seguros de que lo que queremos estudiar, si es que estamos seguros de lo que queremos estudiar, no? Pero digo, ¿estamos todos seguros de que queremos estudiar lo que vamos a estudiar? Yo no estoy segura. Es como que siento que llega un punto en esta época, tipo, en quinto año, que te agarra una crisis, básicamente. Tipo, tenía esto pensado, pero ahora no sé porque me gustó esto. Estaba visitando universidades que te abrís otro mundo y capaz no veías y decís, ah, bueno, pero está esta carrera que me copa y tiene cosas que me gustan o capaz que me gustan más y te agarra la duda y decís, pero yo tenía planeado esto y ahora, y ahora, tipo, se me abre la cabeza para otros lados y no sé, a mí me está pasando eso ahora actualmente. A mí me pasó eso el otro día, tuve una crisis de cambiar de carrera de una punta a la otra, o sea, a ingeniería, a abogacía, no tiene nada que ver, pero me duró un día para la noche del mismo día que tuve una crisis, ya lo había superado, dije, no, no era por ahí, estaba bien encaminada, pero, a ver, yo creo que también hay un poco una idea ya construida que tenemos que estudiar, o sea, ¿a quién no le dijeron cuando terminas la secundaria estudia algo? Es, este, estudió o no te mantengo. Estudió o trabajá, pero sé algo. Bueno, esa era la idea que estaba fija antes. Ahora, en nuestra actualidad tenemos un poquito más de margen en ese, en ese, en esas opciones, es más, está la, incluso la huevada, perdón, eso es opinión personal, del año sabático, pero hay más margen, pero hay una tradición muy marcada de estudiar o trabajar y teniendo nosotros las herramientas que tenemos y las oportunidades que hemos tenido a lo largo de nuestras vidas, hemos optado por estudiar. Yo creo que va un poco también en cómo te lo dicen y los ejemplos que vos tenés, ¿no? O sea, si tus papás no estudiaron o hicieron un curso, tenés otro ejemplo visual vos como hijo que decís, bueno, capaz, tipo, si mi papá vive bien y no estudió, bueno, no estudio, total. Bueno, justamente como para dar ejemplo de lo que vos decís, mi abuelo fue el primero en toda mi familia, la primera generación de profesionales. Fue el primero en estudiar y recibirse. Mi abuelo, los padres de mi abuelo, o sea, mis bisabuelos no habían estudiado, no se habían recibido. Él fue el primero en ir a hacer la carrera de Derecho, se recibió y bueno, ahora es un abogado del carajo. Y ahí no jugó el ejemplo o quizás la expectativa. Es que hay veces, la gran mayoría, que se rompe el ejemplo, o sea, que obviamente hay dos lados, o sea, uno, vos decís, bueno, te quedás en lo pancho, digamos, vos decís, bueno, a mi papá le pasó esto, yo si lo hago no me pasa nada, o decís, no, che, yo no quiero esta vida, quiero otra completamente diferente, voy a estudiar, a pesar de que mi papá no haya estudiado, pero es un poco también lo que te van inculcando, o sea, en tu crecimiento, creo yo. Sí, yo creo que ni hablar también de la gente que no es estudiar, es estudiar esta carrera, porque yo la estudié, tengo plata y tu abuelo la estudió y tiene plata. Bueno, justamente esa es la pregunta que hice hace un ratito, que no terminamos de desarrollar, pero es si realmente estamos, o sea, queremos estudiar lo que queremos estudiar porque nos interesa o hay siempre influencias externas que nos picotean la cabeza. Para mí en algún punto hubo un poquito de influencia, aunque digas que no, hay porque lo que te van diciendo, tipo, no, para mí esto no, o no, esto por lo menos a mí, poner a mí, me encantaría estudiar música, pero sé que no, o sea, me lo digo yo misma, no es que alguien me lo dice, lo veo yo, es ese, es ese, y... No te querés morir de hambre. Es muy duro, es muy duro la vida de un estudiante de música, no quiero ser profesora de música en un colegio, entonces es empezar a buscar otras opciones en lo que te gusta y yo creo que es estar, bueno, tener un poco de influencia de alguien más grande que sabe y que estudió y que la vivió, poquito. Sí, yo creo que igual hay dar cuenta de influencia, a mí lo que me pasó, por ejemplo, no sé, a mí en el momento me dio risa porque yo quiero estudiar ingeniería mecánica, que digamos que no es una carrera como muy fácil, ¿no? Es como, es larga, es tediosa, la gente la deja, y me enteré cuando dije, che, quiero estudiar esto, que mi viejo había empezado la carrera y, tipo, no le había gustado, pero decía, bueno, ahí no era por ahí, la dejó. A mí personalmente me dio risa, pero ahora es como, en el fondo digo, tipo, si me pasa lo mismo, ¿qué hago? Bueno, siguiendo la línea de lo que vos estás diciendo y sin querer causarte ningún tipo de ansiedad, no te pongas ansiosa, pero tenemos un dato del Ministerio de Educación que dice que el 40% de los estudiantes universitarios abandona o cambia de carrera tras el primer año, ¿qué juega en ese abandono prematuro? Para mí es un, no lo veo yo ya como una crisis el empezar algo y que no me guste, tipo, lo veo más como un, bueno, intenté, no me gustó, lo probé por lo menos, y después, no sé, busco otra cosa, o me saqué las ganas, digamos, me saqué las ganas de probar algo que pensé que me gustaba y me doy cuenta que no, peor me parece quedarse con las ganas y decir, no, pero hubiese estudiado esto, que la verdad me copa más. Sí, yo pienso que, siguiendo de vuelta este dato en específico de abandonar el primer año, si vos probaste algo, no te gustó, lo dejaste en el primer año, para mí no es para tanto, depende un poquito, mentira, depende, en una universidad, no es lo mismo en una universidad pública, en una privada, si pagaste 400 lucas para entrar a la facultad y la dejaste, quizás te sientas un poquito más afligido, pero en cuanto al resto de facultades, es decir, las públicas, no me parece que sea un problema tan grande. Aparte me parece que es mucho peor estudiar algo que no te gusta, saber que no te gusta, vas a recibirte de eso y vivir toda tu vida de algo que no te gusta, convertirte eventualmente en un resentido. Sí, sí, por eso, si estudiás en una pública, por ejemplo en la UBA, que es la pública más solicitada, se podría decir, es el CBC del primer año, o sea, si dejás en el primer año es como que viste algunas materias básicas que se ven en un montón de otras carreras, entonces de última como que, ya si las básicas básicas de tu carrera no te gustaron, ahí sí, cambiate. Bueno, yo creo. No, no, yo creo que el tema de la ansiedad puntual sobre ese problema es si no te gusta para nada y no te vas a cambiar a nada relacionado y te cambiás tipo al otro bando completamente distinto, o sea, estabas poniendo, no querés estudiar más ingeniería mecánica y decís, no, pero, no sé, yo quiero estudiar música ahora, tipo, ¿entendés? Yo creo que ahí te agarra la crisis, ¿no? No en el punto de decir, no, no quiero ingeniería mecánica, quiero ingeniería química, bueno, ponele que un poco va, pero creo que ahí se da más la ansiedad. Mi gran crisis fue también por ese lado, fue, yo estaba pensando y dije, si yo empiezo ingeniería mecánica y la dejo, no sé, en el primer año, la arranqué y hice la mitad de las materias y dije, no, no me gusta para nada, me voy a cambiar a abogacía. O sea, ni siquiera te mantenés en la universidad. Es que yo creo que también ese es mucho el problema, porque si vos cambias de carrera, cambio real, como muy llamativo, a lo mejor ya no podés ni siquiera estudiar en la misma universidad y es un problema. Sí, sí, por eso, en las privadas es más problemático y más cuando es una carrera así completamente distinta, pero si es más relacionado, bueno, volvemos a lo mismo, ¿no? Yo creo que es eso, es tipo, si es más relacionado te sentís menos pesado, digamos, tu conciencia está más limpia, pero... La cuestión es, ¿por qué elegimos carreras que no nos gustan? Pero yo creo que es una cuestión de, lo que te dije recién, de probar, o sea, capaz pensabas que te gustaba y lo probaste y dijiste, no, no, la verdad que no va nada conmigo. Para mí existe en eso también, que es lo que venimos desarrollando hace rato y eso está bueno, que juegan mucho las presiones externas, es decir, a mí desde muy chico me han dicho que tengo perfil de abogado. Es más, una vez un taxista me dijo, este pibe va a ser abogado y me quedó marcado en la cabeza. Y en mi familia hay una gran tradición de abogados forjada por mi abuelo, justamente. Entonces cualquiera que yo le diga que quiero estudiar Derecho me va a decir, es por tu familia, lo haces por eso, no porque vos querés. Y es o no es, realmente no lo sé, yo estoy convencido de que voy a estudiar lo que me gusta porque me gusta, yo agarro el plan de estudio de la carrera de Derecho de cualquier facultad y realmente me interesa. Hasta que no empiece no lo voy a saber. Claro, también es eso, eso es a lo que iba. No solo va por ver el plan de estudios, o sea, es también todo lo que hay detrás de la carrera, porque está bien, el plan de estudio de Derecho te gusta, porque, qué sé yo, te gusta tal materia y hay una sola ponerle que no te gusta y decís, bueno, porque me gustan todas las materias, lo hago. Bueno, perdón, si no me equivoco, tenemos mensajes de gente que nos está viendo en nuestro Twitch en este preciso momento. Maxi, te cedo la palabra, por favor, deleitanos con las palabras de nuestros oyentes. Bien, nuestro más fiel comentarista acá, Arbolitex, nos dejó un comentario el cual dice, en referencia al artículo de por qué los chicos que dejaban la universidad de los estudios, ¿a qué se debe? O sea, en el artículo ponía ¿a qué se debe? Puede haber sido una falta de una buena orientación vocacional o porque el cambio de la secundaria a la universidad los bloqueó. A esto agrega que a veces la transición de la secundaria a la universidad es muy compleja y puede justamente provocar que no se adapten tan rápido y por eso dejen. ¿Ustedes qué creen? Bueno, primero que nada, grandísimo comentario, muchísimas gracias, Arbolitex, en esta ocasión. Más comentarios así, menos referencias a los insom que queremos nosotros en nuestra radio. Bien, el artículo no era un artículo justamente, era un dato emitido por el Ministerio de Educación, por lo tanto no daba razones, solamente daba los números, ese 40% que es fuertísimo cuando estás tratando de decidir qué querés estudiar. Y es lo mismo que estamos desarrollando nosotros. En cuanto a lo vocacional, por lo menos desde nuestra experiencia personal, acá nosotros vamos todos al mismo colegio, por lo tanto podemos hablar desde lo mismo, no hemos tenido algo así de un test vocacional como se lo conoce, el típico, pero hemos estado yendo a varias charlas universitarias que te tratan de orientar en cuanto a lo que querés seguir. Yo creo que hay un problema respecto a las charlas universitarias, no particularmente por la charla universitaria, sino porque la suelen dar las universidades privadas, que como todos somos muy conscientes, no les interesa en realidad que estudiemos, en mi opinión, les interesa que vayamos a la universidad porque ganan plata. Entonces hay un problema con las charlas de las universidades privadas para mí, que es venir a la universidad más allá de la carrera y muchas veces yo creo que lo pasa en el colegio, en los colegios en general, es que como te metés en la cabeza de esta idea de que si me gusta matemática y me va bien en matemática, tengo que estudiar ingeniería. Si me va bien en música, porque al profesor le caigo bien, es un copado, tengo que estudiar música. Y después, para mí es por la razón que mucha gente deja, que te vaya bien en el colegio, que te gusten las materias del colegio, no implica que te vaya a gustar la carrera. Y menos si, bueno, vas a charlas de universidades, la carrera no se menciona en absoluto y se menciona que tenés un café Martínez en la entrada, que tenés un descuento del 15% y otros motivos. Esa es una de las problemáticas. Bueno, ese es un debate muy real que existe entre los defensores de la universidad pública y los defensores de la universidad privada. No es algo que se nos haya ocurrido a nosotros, es algo que se discute. Pero es verdaderamente muy interesante distinguir alumno de cliente. El otro día, aquí, el hombre que tengo aquí al lado, no paraba de repetir la frase acá no somos alumnos, acá somos clientes. Era de chiste, por si acaso. Sí, 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 pero es objetivamente verdadero. Quizás las dos cosas, o sea, alumno y cliente. Pero es real. Maxi, ¿algún otro comentario que quisieras leer? No, la gran mayoría son gente justamente hablando de esto. Y con gente me refiero a Arbolitex, otra vez. El cual dice que, en efecto, somos potenciales clientes. Y que avanca el comentario de Cata. Yo creo que con respecto a lo de las universidades privadas, a mí me parece que, a pesar de que ya tenemos en claro que van a ser sus clientes, nosotros vamos a un colegio privado en el cual también somos sus clientes, y a la vez somos sus alumnos, me parece que en las universidades privadas, a pesar de que podemos discutir de la gente que va, de la que no, depende de la universidad, es otro tema, pero, a pesar de que somos los clientes, siento que en las charlas que nos están dando, están buenas, porque nos está abriendo la cabeza de otra manera, y no ver un solo camino de una sola cosa, y nada. A mí me pasó que, en esta charla, nosotros fuimos a la UCA, en la Universidad Católica Argentina, hace muy poquito, y pasó que una chica que estaba en el stand de ingenierías, me dijo la siguiente frase, yo fui, me acerqué al stand, porque a mí me gustan mucho los motores, no, odio los números, pero me gustan los motores, y había un motor, entonces yo fui a ver. Y la tipa me preguntó qué ingeniería me interesaba, a lo cual yo le respondí, no, yo soy de otro palo, odio los números, los sufro. La tipa me miró y me dijo, los números son un gusto adquirido. No sé si era por arranca o no arranca, o por el motor realmente, pero no importa. Los números son un gusto adquirido. Y con esa frasecita pedorra, me hizo entrar en dudas sobre la convicción que tengo desde que empecé en la secundaria, que quiero estudiar Derecho. La duda se me pasó muy rápido, agarré el plan de estudio de ingeniería, me di cuenta que la mitad de las materias del primer año las odiaría, y con eso se me fue la duda. Realmente no me duró mucho la minicrisis. La cuestión es que hacen todo por cautivarte, son unos buitres. Igual yo quiero salvarme un poco por decir que les pegué muchísimo con un palo hace dos minutos, pero hay algo bueno que tienen las universidades privadas, más allá de todo lo que dije, que es que siendo, están muchísimo más actualizadas a nivel de carreras que las universidades públicas. Las universidades públicas, o sea, buenas como la UBA, la UTN, que son las dos más conocidas dentro del país, tienen muchas carreras, pero siempre son todas las clásicas. No hay tanto más. Entonces, hay muchas cosas que uno no conoce por falda como de propuesta, más de ese lado creo yo, que es lo que tiene, bueno, la privada, que a lo mejor en otras carreras que son muy nuevas, se están terminando de desarrollar. El otro día nos dijeron ingeniería en, ¿qué era? Inteligencia Artificial. Inteligencia Artificial. Que se está desarrollando y que no había empezado todavía. Pero son el tipo de cosas que tienen las privadas. Bueno, muy interesante todo. Vamos a leer un último comentario de uno de nuestros oyentes, lo va a leer Maxi una vez más, y vamos a cerrar el primer bloque de nuestro programa. Muy bien. Si no me equivoco, si no estoy leyendo mal, se pronuncia de la guente. Yo soy egresada de la UBA y me hubiese encantado tener todas esas visitas y charlas en las cuales acceden ustedes. Después va más allá de a qué universidad van. Sí, yo a esa señora la conozco, Dani de la Guente, es usuario. Bueno, realmente que una egresada de la UBA escriba a Guente en vez de gente es preocupante. Tendríamos que revisar el nivel académico de nuestras universidades públicas. Pero bueno, un beso. Dicho esto, vamos a la primera tanda publicitaria. Señoras y señores, ya volvemos. Seguinos en Instagram.